¡Saludos! Aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. No, no me he olvidado de las presentaciones. Aquí a mi izquierda, Sir González. Y aquí el que les habla, Manolo Lama. Y en unos minutos vamos a vibrar con toda la emoción de la fase de grupos. Estoy deseando saber qué partido veremos. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Gracias! 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 Colombia saca de centro y pone balón en juego! Muy bien la defensa. Hay buen intento del delantero Gonzáles. Con tanta presión parecía imposible que tirarás pero, ¡Mira! Ponen balón a la zona de peligro. ¡Correira! ¡Y gol! ¡Golazo! Golpea la pelota. Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de jugo. ¡Oh, peligro, peligro, peligro! El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas. Y el Camp Cerbero entra en escena y detiene el cuero. Sí, Manolo, una parada rutinaria para él. Termina el partido y todo acaba con un empate. Ha sido a gusto ver el fútbol, con partidos como este llenos de emoción hasta el final y la presencia de goles, claro, todo un gustazo. ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.